¿Qué pasa con el Ida y Vuelta? El periodista observó que parecía canchera. Ella le contestó que le pusiera onda. En ese punto, interrumpió Marcelo Tinelli, ¿ustedes no toman nada de alcohol nada antes de venir, no? Un fernecito, reconoció ella. ¿Ustedes no toman nada de alcohol nada antes de venir, no? ¿Y por qué no le aflojan a eso? Quizás es mejor, le recomendó el conductor. Pero el baila bien igual, yo no. Pero, intentó defenderse la actriz y agregó, ya no sé qué hacer pero bueno, voy a dejar el fernet. Esta es media patotera, advirtió Debrito. A pesar del mal puntaje, Fandiño cerró, yo me levanto igual. Divina. Punto. Ver más tras calificar a su familia de conventillera, Flor Peña vivió otro cruce con Mica Biciconte que respondió con munición gruesa.